Pasos para generar su diploma CAP Fiscal Paso 1. Ingresar al link que le ha llegado por medio del correo electrónico. En caso de no encontrarlo en bandeja de entrada, verificar en las carpetas de spam o no deseados. Paso 2. Al ingresar, es obligatorio llenar todos los campos. Es importante que los datos ingresados sean del participante inscrito al diplomado, curso y o taller. En caso de no saber su folio, número de participante CAP Fiscal, solicitarlo con el Departamento de Ventas. Paso 3. Antes de presionar el botón Siguiente, verificar que sus datos personales estén correctos. De lo contrario, su diploma saldrá con error y deberá solicitar un nuevo link de creación del diploma y poder realizar nuevamente su constancia de participación. Paso 4. Al confirmar que sus datos están correctos y presionar el botón Enviar, su diploma le llegará al correo indicado en su registro y formulario. Paso 5. Recuerde que el tiempo límite de la elaboración de su diploma será únicamente de 7 días naturales posteriores al término de su diplomado, curso y o taller. Paso 6.